Este es su teléfono, animado a ver, mi romántico, la natura, y dejaron la raya de las uñas, mi romántico, mi romántico, mi romántico. Este es su teléfono con hacer, mi romántico, mi romántico, mi romántico, mi romántico. Mi romántico, mi romántico, mi romántico, mi romántico. Mi romántico, mi romántico, mi romántico. Mi romántico, mi romántico, mi romántico. Mi romántico, mi romántico. Mi romántico, mi romántico. Mi romántico.